Búscate la vida, no me cuentes tus movidas Anda a calle, tira muchas palabrerías No mereces mi saliva, vuestra alma es vomitiva Falsedad desconocida, amistades corrompidas Oyen las sirenas, los ritmos de guerra Las penumbres acechan culpa a tu ego, cerda Te verás que profesas, realidad astémia Te verás en tinieblas, pero nunca a mí cerca Las voces te susurran, tus miles de ofensas Los gritos retumban en mi pecho vacío Crítica algo esquizo, en la greña rizo Ojos de luna llenas, el abismo es tan frío Que lo derrito aquí mismo, soy de oscura agonía Mi pena y alegría, mi memoria nociva Pa' mí sí que podrida, te recuerdo intranquilo Por mi mala cabeza, por tu camino Que me lleva a la ruina, desperta a tu niño Noto adulto dolido por lo que antes no quiso Y ya nunca podrás, una aurora boreal Pensar en fugaces, en este lugar Perdido en mi mar, de dolor y pensares Solo nos queda lucha, por nuestras causas mortales Por favor no me arranques, más trocitos de alma Me quedan dos pares, ya con dueñas mis panas Búscate la vida, movidas no cuentes Noches malditas, los días que me tengo Saliva maldita, vomito en tu cara Quejido del cor, amistad en infierno Mis sopas de letras perforan tu prima Frases de idiota en tu lista preferida Tu mirada me esquiva, iluminado en mis versos Ya no hay quien te escriba tantos versos en miseria Una bestia rodeo, toro de seis cuernos Cabra escorpido, la balanza jodida No pesa ni me anima, ni males dormidos En esta granja humana, donde lobos existimos Alejaos del ganado, que va al matadero Orgulloso, obrero, capitalos infectados Anarcos vendidos, socio encaprichado Político envenenado, libre parlante paisano Político envenenado, libre parlante paisano